Cien pasos más, no hay vuelta atrás Sin detenerme nunca Huellas que van dibujándose Difundiéndose en la arena Frente a mí puedo apreciar Todo muy distinto Pero descubrí que el mundo es así Sigue siendo gris No hay luz ni oscuridad Y nadie tiene la verdad Deseo saber cuál es el camino a recorrer Solo busco respuestas y no hay Frente a mí puedo apreciar Todo muy distinto Pero descubrí que el mundo es así Siempre será gris Sigue siendo gris Sigue siendo gris De fí calculating